La calle Abramsayet de la colonia Luis Donaldo Colosio fue reabierta hoy cerca de las 9.30 horas, cuando los manifestantes que iniciaron un bloqueo de la avenida ayer a las 5 de la mañana acordaron con el secretario del ayuntamiento, Bernardo Silva, que la ruta se abriría. Pero el próximo viernes a las 5 de la mañana se iniciará un nuevo bloqueo en espera de que el alcalde acuda y se comprometa a pavimentar la vía que se ha convertido en un periférico poniente, generando un problema serio de contaminación por polvo para todos los nogalenses y también para los habitantes de otras ciudades de México y de Estados Unidos. El señor secretario hizo el compromiso que el viernes a las 12 del día iba a estar el presidente municipal. Entonces por eso ustedes decidieron abrir. Sí, tomamos la decisión entre todos de abrir porque él hizo ese compromiso de que él no iba a faltar aquí a las 12 del día. Él iba a llegar desde México. Entonces lo primero que va a hacer el alcalde aquí en Nogales es venir a verlo. Es venir a verlo. Si no viene vamos a cerrar otra vez la calle. Y ellos ya vieron que nosotros se cumplimos. A las 5 de la mañana vamos a cerrar la calle para poder que él venga. Porque van a cerrarlo el viernes a las 5 y al mediodía lo esperan aquí. Exactamente. Como compromiso que nos trajo el ingeniero Barraza, te lo leo si quieres. A través de este medio yo, ciudadano ingeniero Guillermo Barraza Bailey, en mi carácter de director de servicios públicos de este ayuntamiento, me comprometo ante los habitantes de esta colonia que diariamente se llevará a cabo el regado de la calle Abramsayet en tres horarios. A las 6.45 de la mañana, a las 12 del mediodía y a las 4.45 de la tarde. Cualquier situación que se tenga que aclarar nos deja su teléfono y el de su colaborador. Asimismo cabe hacer mención que por instrucciones de nuestro ciudadano presidente les comunicamos que en dicha calle se llevará a cabo la pavimentación en el transcurso del año 2010. Ellos querían que les firmáramos este oficio que nos traen, nada más que nosotros no lo quisimos firmar, porque el compromiso es de que funcionario que no cumpla va para afuera, renuncia. Entonces es el compromiso que queremos que el viernes nos firme el alcalde con toda su comitiva. También de darles las gracias al secretario porque sí es cierto, sí ha cumplido con nosotros, sí ha estado aquí con nosotros y sí le vamos a dar ese voto de confianza, nada más que el viernes, como te digo, ellos nos pedían, nos exigían que a las 12 cerráramos, a las 11 y media, pero no se va a poder, se va a cerrar a las 5 porque es donde más les duele a las 5 de la mañana donde pasan los camiones de la maquila.